Hola amigos de CoraShop, hoy les vamos a presentar nuestro Handsfree Bluetooth Es pequeño, es portable, vamos a ver aquí con más detalle Es pequeño, es portable, tiene sus botones para subir y bajar volumen Este es el botón de ON-OFF, se puede usar en un oído o también trae su accesorio para poder ponerlo en el otro oído Incluye su cable de carga, carga en una hora y tiene un tiempo para utilizar de 3 horas Ahora vamos a vincularlo para que ustedes vean como funciona Entonces, aquí vamos a encenderlo, otra vez una vez Ahí ya está encendido la luz Cuando te fila empieza a girar señal de Bluetooth Ok, acaba de conectar, acaba de vincular Así que, nos salimos y vamos a escuchar música Aquí ya le pongo el volumen A cambiar de Ahí está, aquí le vamos a pachado, sube música, sube el volumen Y aquí baja Y luego si queremos cambiar Ese sería el hands-free Bluetooth que nosotros le ofrecemos Siempre con la calidad de The Photoshop No olviden darle like y compartir Estamos para servirles